En cualquier ciudad, en cualquier pueblo, hay una institución mental o una casa a medio del camino donde puedes intentar ir por un objeto. Había 2.538 de esos objetos, pero 2.000 se perdieron. Los restantes 538 nunca deben estar juntos. Jamás. En cualquier ciudad, en cualquier pueblo, ve a cualquier institución mental o una casa al medio del camino donde puedas ir por ti mismo. Cuando llegues al escritorio principal, pregunta por visitar a aquel que se hace llamar el holder de la nada. Si ves una mirada transparente y primal a venir de la expresión de los trabajadores, serás llevado a un edificio separado, uno que aparenta ser una vieja casa de madera. Dentro habrá un corredor que parecerá no tener fin, y más grande que la casa. El corredor estará completamente en silencio. Intentar hacer un ruido en el momento equivocado, es un grave y lamentable error. Te darás cuenta de que las luces en el corredor se irán haciendo más y más brillantes mientras más avanzas. Si en algún momento las luces se apagan, rápidamente grita. No, alto. Lo que estás haciendo está mal. Mientras retrocedes, si las luces no vuelven, huye por la puerta por la que entraste. Deberías seguir abierta. Ojalá que no estés muy lejos de la entrada como para que la puerta se cierre. Si se cierra, una eternidad en el infierno sería por lejos preferible a lo que sufrirás. Si las luces regresan, continúa caminando por el corredor. Al final del pasillo habrá una única celda. El trabajador la abrirá para ti mientras te mira con disgusto. Dentro de la celda habrá un loco pasquín de colores, colocado en varias formaciones como arlequines. No debes ser distraído por ellas, en el centro del cuarto está una joven desnuda, cubierta en sangre y tiras de nervios humanos. Si quitas tus ojos de ella aunque sea por un momento, te destruirá total y completamente. Solo responderá a una pregunta. ¿Qué eran ellos cuando eran uno? Ella te mirará directo a los ojos y dirá la respuesta en increíble detalle. Será lo más desagradable que hayas oído. Estarás en el borde del éxtasis y agonía en sus meras palabras. No es raro para un shiker, perderse en la euforia. Como sea, la peor cosa que puedes hacer es ver el tatuaje en su pecho. Tu mente estará tentada a mirarlo, pero debes resistir. Si no lo haces y, estúpidamente colocas tus ojos en él, caerás víctima de sus horripilantes poderes. Te deshollará vivo, y añadirá tu carne a su colección, y te quedarás atrapado con ella, totalmente consciente, por el resto del tiempo. El tatuaje es el objeto 4 de 538. Ellos desean ser uno otra vez, pero no deben serlo.